Bueno, buenos días, consejeros, consejeras. Siendo las doce y veintiocho, vamos a dar inicio a la reunión número dieciséis del año veinte y veintitrés de este Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía. Iniciamos con el orden del día, vamos al informe de presidencia. El día de hoy y mañana, no, ayer y hoy, perdón, se encuentra el Secretario de Investigación, Extensión y Postgrado en una reunión del Consejo Regional del INTA en Villa Mercedes San Luis. El día tres y cuatro de octubre se llevó adelante la expodinámica en la Facultad de Agronomía. Se destaca el acompañamiento de toda la comunidad de la facultad. Participaron de ella veintitrés colaboradores, entre gente de campo y no docentes, once docentes, seis organizadores y cincuenta y seis estudiantes. Contamos con la presencia de más de sesenta empresas de maquinaria, tecnología, software, implementos para el agro. Se exhibieron más de doscientos cuarenta equipos, entre sembradoras, implementos de labranza secundaria, pulverizadoras, drones, aviones. Las charlas técnicas se desarrollaron durante los dos días y los paneles de discusión estuvieron a sala llena, sobre todo el día de lluvia. Se desarrollaron más de veinte dinámicas a cargo de los especialistas de las empresas. Y bueno, agradecemos mediante este medio a todos los miembros de la comunidad que se sumaron y que dieron su apoyo desinteresado y tan cálido para poder recibir y acompañar a todos nuestros colegas graduados, que hubo muchos colegas graduados, que destacaron la calidez, la buena organización y la presencia de estudiantes. La verdad, mucha presencia de estudiantes. Nuestros propios y de secundarios vinieron de escuelas agrotécnicas de la provincia, de General Hacha, 4H, 25 de mayo, Santa Rosa, por supuesto. Así que bueno, todas esas escuelas muy agradecidas. También otras escuelas de nivel medio de Santa Rosa. Así que bueno, la verdad que es un saldo muy positivo. Además, del 6 al 8 de octubre, se llevó adelante la exposición rural, donde la Facultad de Economía tuvo su stand como todos los años. Participaron estudiantes, no docentes, docentes, en un número significativo, más que otros años. Se expusieron proyectos que se llevan adelante en la institución. Y se destaca durante el día viernes que hay visitas de escuelas. Es el gran número de estudiantes que visitaron el stand. Había varias propuestas interactivas. Había pollitos, bebés, había lupas, microscopios. Bueno, había mieles para mostrar. Así que bueno, muchos drones. Había dos drones. La concurrencia fue muy importante de escuelas de nivel inicial. El jueves 5 de octubre se llevó adelante la mesa de carnes de la pampa, que fue convocada por el Ministerio de la Producción, con el objetivo de avanzar en un proyecto en el que el Ministerio está trabajando hace aproximadamente dos años. Ese proyecto hoy lo está coordinando el ingeniero agrónomo Pablo Francés. Participaron de esta mesa integrantes del Ministerio de la Producción, la Dirección de Estadística y Censo, SENASA, INTA, Facultad de Agronomía. Y por la facultad estuvimos presentes Elken Orelmeyen, Ana Melalosa, Pablo Francés, Walter Mazola y ausente con aviso, Anita González. El objetivo de este programa que lleva adelante el Ministerio es lograr un producto diferenciado para las carnes de la pampa, para lo cual se está apuntando y se está trabajando en varios ejes. Uno de ellos es certificar que esta producción de carne es sin desforestación, es libre de desforestación, sin conflictos, sin generar conflictos con pueblos originarios. Hay otro eje que tiene que ver con el balance de carbono y en esa temática por eso estuvo Ana Melalosa y el que no lo es Mésher. Y otro eje que tiene que ver con bienestar animal y por eso fue convocada Anita González. Así que bueno, gran presencia de la Facultad de Agronomía en la mesa. Un gusto, la verdad. Bueno, ayer 11 de octubre comenzó el primer encuentro del ciclo de profundización pedagógica, enseñar y aprender en los primeros años de la universidad, en su edición 2023. El ciclo completo se desarrollará desde octubre y hasta diciembre del 2023. Entre los 80 asistentes de este primer encuentro participaron profesores, docentes de primer y segundo año de nuestra facultad y la secretaria académica. Y en esta oportunidad la disertante fue la doctora Soledad Bercelino de la Universidad del Comahue. Bueno, en referencia a la movilidad de estudiantes, la estudiante Natalia Moreno de Ingeniería Agronómica fue seleccionada para realizar una movilidad internacional durante el primer cuatrimestre 2024 a la Universidad Autónoma de Chapingo en México. A su vez, como quedaron vacantes disponibles, se extendió el plazo hasta el 18 de octubre. Así que, gente, si pueden comunicar a sus estudiantes para presentar postulaciones a las universidades del destino PILA en el marco de la convocatoria de movilidad internacional que tiene la ULPA. Bueno, eso es todo lo que yo tengo para informarles. No sé si tienen preguntas para hacer. Sí, Marco. No, más que preguntas, a continuación del informe de presidencia hay tres notas que me pidieron los iniciadores si las podía leer durante la sesión. Son muy cortitas y me comprometí a hacerlo, así que quería ponerlo a disposición. Si están de acuerdo del consejo, se las pueda leer. Bien. ¿Todas las notas o algunas de...? Son tres notas, son las tres muy cortitas, una carilla, y las tres van en el mismo sentido, entonces por ahí lo podemos resolver rápido, si están de acuerdo. Gracias. Bueno, la primera es de la licenciada Nobrioste, exdecana de la facultad. Se dirige a la presidenta del consejo directivo. De mi mayor consideración, me dirijo a usted y por su intermedio a las personas miembros del consejo directivo para hacer llegar mis felicitaciones a toda la comunidad de la Facultad de Agronomía con motivo de la primera expodinámica organizada por esa unidad académica. No sé si se está escuchando. ¿Se está escuchando ahí? En primer lugar, resalto el propósito con el que fue gestada esta propuesta, fortalecer la formación académica de las y los estudiantes. He tenido la oportunidad de recorrerla y con gran satisfacción ver que la facultad crece día a día y fortalece la vinculación con el medio de una manera exponencial. La realización de la expodinámica fue sin duda un gran éxito y el punto de partida para reiterar el evento en tiempos venideros. En mi visita por los diferentes stands me encontré con graduados y graduadas formando parte de las empresas expositoras, quienes manifestaron su satisfacción no solo por volver a la facultad, sino por ver el lugar que ocupa la institución en el medio y los vínculos genuinos que tiene con el sector público y privado. Asimismo, pude observar muchos, muchas estudiantes recorrer la muestra con mucho entusiasmo por tener la oportunidad de conocer y ver funcionando maquinaria agrícola de última generación, cumpliendo así el objetivo propuesto. Sin duda, ha sido un gran esfuerzo de los integrantes de la comunidad que se pusieron sobre el hombre y la espalda la organización y logística para que este evento se realizara y con el mejor resultado. Cuesta dimensionar todo lo que han tenido que pensar, proyectar y ejecutar. Fundamentalmente, quienes estuvieron al frente de la organización, pero también se visualizó el trabajo de mucha gente que hizo que el predio y los alrededores se vieran impecables. Felicito por ello a docentes, no docentes, estudiantes, graduados y graduadas y al equipo de gestión de la facultad, manifestando una vez más el gran compromiso que tienen con la educación y la institución y su crecimiento. Una felicitación especial también a la Asociación Cooperadora que siempre está acompañando y haciendo posible los proyectos que la gestión de la facultad le propone, demostrando el gran compromiso que tiene con la formación académica del estudiantado. Y acá lo tengo cortado, perdón, ahí está. Por último, una muestra más del éxito que ha tenido la primera expodinámica es la gran repercusión que ha tenido a nivel general. Solo basta recorrer los medios periodísticos y las redes sociales en los cuales representantes de instituciones públicas y privadas, graduados y graduadas, estudiantes, productores y público en general, celebraron y felicitaron por esta iniciativa de parte de la facultad de aeronomía. Nuevamente, felicitaciones y reciban mis saludos cordiales. Ana María Urioste. Esa es una primera nota. Hay una segunda nota, estoy tratando de leerlo lo más rápido posible, pero es importante. También dirigida a la presidenta del Consejo Directivo. De mi mayor consideración, por medio de la presente me dirijo a usted y por su intermedio a las, los consejeros directivos, con el fin de hacerles llegar nuestras felicitaciones a su equipo de gestión y a las, los organizadores, por llevar adelante la tan exitosa primera expodinámica 2023. Fueron dos días de intenso intercambio con expositores, instituciones, empresas que ofrecen bienes y servicios, productores agropecuarios, establecimientos educativos y público en general. La participación fundamental de nuestros estudiantes que pudieron ver en acción los equipos con alta tecnología que hoy está disponible en nuestra región. Es para destacar y felicitar al grupo que se encargó del diseño, logística y organización del evento, integrado por personal docente y no docente de la facultad, dedicando meses de trabajo desinteresadamente. Un reconocimiento especial al personal de campo que coordina el ingeniero agrónomo Diego Riestra que prestaron su apoyo incondicional en distintos lugares, antes, durante y pos jornadas de la exposición dinámica. En lo personal pude comprobar el gran esfuerzo y dedicación que se puso para que todo saliera a la perfección hasta en el más mínimo detalle. Desde la asociación cooperadora fomentamos y brindamos el mayor apoyo posible a la organización de la primera expodinámica y de los próximos eventos que así nos lo requieran. Para finalizar, como representante de la asociación cooperadora consideramos que fue una exposición que la Pampa y la zona de influencia de nuestra facultad estaban esperando con ansias y que gracias al trabajo mancomunado fue un éxito absoluto ya que la sociedad a la que nos debemos lo destacó positivamente. Sin más, saludo cordialmente a usted y al consejo directivo de la facultad de la agronomía podrán invitarnos pero jamás superarnos Magíster Jorge Eduardo Cervellino sea el presidente de la cooperadora. Y por último una nota que llega también a la presidenta del consejo directivo de nuestra mayor consideración por la presente nos dirigimos a usted para agradecerle que haya permitido que la secretaria del consejo directivo técnica Jimena Moyano González acompañara a los docentes de la cátedra bovinos de carne y ovinos en cuestiones organizativas para la concreción de dos presentaciones técnico-académicas el día 5 de octubre del 2023. Las mismas fueron sobre interpretación y uso correcto de DEPS en bovinos para carne y estuvieron a cargo del asesor genético de la Asociación Argentina de Angus doctor Horacio Guitou. Una de ellas tuvo lugar en la Facultad de Agronomía mientras que la otra se llevó a cabo en la Asociación Agrícola Ganadera de Santa Rosa en el marco de la 97A Exposición Rural. Queremos destacar la buena predisposición capacidad resolutiva entusiasmo responsabilidad y profesionalismo de Jimena. Asimismo esperamos que se le permita continuar acompañándonos en eventos similares siempre y cuando estos no interfieran con sus actividades de secretaría. Sin otro particular la saludamos muy atentamente y firman los tres integrantes Romina Beyerbach Marcelo Real Hortellado y Ana Clara González de la Cátedra de Bovinos de Carne y Ovinos. Así que bueno gracias por el espacio me lo solicitaron los tres iniciadores de la nota y me pareció un buen momento espero haber sido breve. Gracias. Hay algo que a mí me gustaría decir sobre estas notas dos cosas diferentes una de ellas cuando vinieron a consultar sobre la posibilidad de que Jimena participe yo esto lo repito pero hay que apropiárselo más es fundamental que toda nuestra gente trabaje en todo lo que pueda muchas veces uno se encasilla con el lugar que ocupa y no se permite o no se piensa en sumarse a una actividad diferente que uno le puede gustar o en lo propio lo mismo con las capacitaciones ¿no? es fundamental que nuestros no docentes participen dándolas primero tomándolas pero después dictándolas porque es el objetivo de esto la jerarquización y realmente marcamos una diferencia con el resto y sumar al equipo es fundamental así como permitirse la libertad de sumarse en las cosas que a uno le interesan más allá del lugar que ocupa todo eso es bien visto y comentado y acompañado así que bueno eso lo digo porque muchas veces uno ni siquiera pregunta porque dice no, no es lo mío ¿qué voy a hacer? y la verdad que todo lo contrario ¿no? y lo otro que quería decir de la expo muy buena recepción del público en general se ve que era un evento que era necesario en la zona porque empezó siendo algo muy pequeño y terminó con semejantes dimensiones y teniendo que decir que no a la gente porque no podíamos manejar más estanes y más cosas así que evidentemente era una cosa que era necesaria y bueno y seguirán más ya está el grupo que lo organizó está planificando para el año que viene así que bueno eso nomás quería decir reiterativo en el uso de la palabra pero nada más agregar que hablando con colegas que quizá no se sumaron en esta oportunidad colegas docentes cuando veo 11 en el estado bueno digo somos casi 130 docentes invitarlos activamente a sumarse en lo que puedan cada uno puede aportar a la expo desde su lugar en el que sea más los lanas somos mucho más bueno por eso digo los que se me viene a vuelo de pájaro con los que digo de alguna u otra manera indirectamente estaban involucrados desde su cátedra pero también desde otras cuestiones para darles un ejemplo nosotros desde introducción a la vida universitaria que es una materia de primer año estuvimos en la acreditación de la carpa como es del auditorio y en la recepción de los colegios secundarios o sea no es que necesariamente tiene que estar vinculado al área donde uno se desempeña sino que puede se recibieron en las escuelas secundarias se les da una charla sobre la facultad primero en estas aulas o sea que la participación es bien amplia hay muchas cosas para sumarse uno puede buscar el espacio en el que pueda aportar y yo creo que es una primera muy buena experiencia que todos teníamos enseñado de cómo iba a salir y bueno vamos por la segunda gracias y cierra bien gracias por el aporte ¿alguien más quiere decir algo? bueno seguimos entonces vamos a los proyectos de presidencia bueno ya tratamos las notas ¿quedan algunas notas que tratar? vamos al expediente 604 barra 23 aprobar el llamado a selección de aspirantes para cubrir un cargo interino de ayudante de primera dedicación exclusiva en el área de coordinación académica de recursos naturales con orientación en las asignaturas sistemas de información agrogeográfica y edafología de la carrera de ingeniería agronómica de la facultad de agronomía de la universidad nacional de la pampa considero que tiene que ser enviado a la comisión de asuntos administrativos y reglamentos en primer orden y a la comisión de asuntos académicos en segundo orden en ese orden vamos al expediente 210 barra 22 proponer al consejo superior la designación del doctor Darío César Aymar en el cargo regular de profesor adjunto con dedicación exclusiva en el área de coordinación académica de producción vegetal con orientación en la asignatura de hidrología de la carrera de ingeniería agronómica de la facultad de agronomía Sí, emociono que vaya a académicos ¿no? Estamos de acuerdo Expediente número 600 barra 23 reconocer la participación de los docentes doctor Guido Bota y doctor Ezequiel Rivero Ezequiel Ricardo David Rivero en el dictado del módulo máquinas y equipos agrícolas en el marco de la formación profesional continua aprobada por resolución del Ministerio de Educación de la Pampa 957 barra 23 especialización en mecánica de máquinas y equipos agrícolas Sí, señora Presidenta a la Comisión de Asuntos Académicos Bien pasa a la Comisión de Asuntos Académicos Expediente 602 barra 23 autorizar al doctor Guido Fernando Bota a ausentarse del país desde el 2 al 22 de noviembre del 2023 por el fin de viajar a España para realizar una estancia de trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid Después el 2 de noviembre Sí creo que las dos comisiones ¿no? Académicos y Administrativos y Reglamentos Sí Bueno mociono que pasan las dos comisiones en conjunto no sé María Marta en conjunto en las dos comisiones Expediente 592 barra 23 declarar de interés institucional y académico la organización del V Congreso Argentino de Prospectiva Prospectiva Argentina 2024 construyendo alternativas para el cambio de época que se desarrollará en la sede de esta unidad académica los días 24 y 25 de octubre del 2024 Sí ¿Esto va académico o investigación? Eso quería hacer una Organización Roberto Mariano no sé si está conectado no, no va a venir en este momento para hacer aclaraciones porque yo bueno le manifesté que el Consejo Electivo no viene aprobando avales institucionales si no tiene la antelación suficiente cuando yo veo la fecha es octubre del 2024 estamos con un tiempo prudencial para tratarlo como corresponden comisiones pero lo que me manifiestan es que el apuro que tienen es por una convocatoria a la que se quieren presentar entonces yo lo invito a la comisión pero bueno es una moción de tratamiento sobre tablas está a disposición lo que el Consejo considere así que bueno nada quería dejar manifestado eso digamos una moción de tratamiento sobre tablas con esta salvedad con esta argumentación perdón posteriormente transformamos en comisión si así fuera digamos pero hay una moción de tratamiento sobre tablas y lo pongo de consideración para aclarar nosotros normalmente hacemos esto es declarar interés un evento ya nos pasó en lo anterior era si alguien de la casa participa esto es declarar interés el evento no es que participe también participa se desarrollará acá si quieren si quieren lo podemos tratar pero tenemos que decir si lo tratamos sobre tabla o lo pasamos sin tratar ahora sin hablar a la comisión dirán diría que sí tratémoslo ahora o no bueno están todos de acuerdo estamos en tablas entonces mociono señora presidenta mociona que nos transformemos en comisión para charlar bien se acepta entonces hay una moción de tratamiento en comisión bien bueno tratamiento sobre tabla y moción de aprobación al proyecto de resolución que venimos el número hay una moción de aprobación entonces hay la moción de aprobación 592 se aprueba por unanimidad bien seguimos con el expediente 596 barra 23 designar a la licenciada Janina Ditz en el cargo interino de jefa de trabajos prácticos dedicación simple en la asignatura introducción a la estadística de la carrera tecnicatura en gestión y tecnología de alimentos de las facultades de agronomía y veterinarias de la ULPAM desde el día de la fecha y por 90 días hasta tanto se sustancia la selección de aspirantes correspondientes bien ¿a dónde? académicos bien expediente 900 perdón 597 barra 23 llamar a inscripción de aspirantes para cubrir un cargo interino de jefa de trabajos prácticos con dedicación simple en la asignatura introducción a la estadística de la carrera tecnicatura en gestión y tecnología de alimentos oferta conjunta de las facultades de agronomía y ciencias veterinarias de la ULPAM también pasa académico vamos entonces a los despachos de comisiones despachos de las comisiones de asuntos académicos y asuntos administrativos y reglamento expediente 598 barra 23 solicitar al curado conformado por el doctor Aníbal Prina la licencia Andrea Pia Salvador y la doctora Fabiola Pagliero la ampliación de dictamen emitido el día 12 de septiembre del corriente año en la sustanciación del concurso para cubrir dos cargos regulares de jefe jefa de trabajos prácticos con dedicación exclusiva en el área de coordinación académica de recursos naturales con orientación en la asignatura biología de la carrera de ingeniería agronómica de la facultad de agronomía ULPAM perdón aquí no era sí la consejera Prota tiene la palabra no me estoy acordando de un detalle nosotros estoy ahí sí dijimos que había dos formas una ampliación de dictamen y después una aclaración habíamos llegado a decir porque en la nota en el pedido del pedía aclaración y ahí veo que es ampliación de dictamen no sé si hay algún cambio ahí señora presidenta lo tratamos en las dos comisiones en conjunto y el primer punto era específico aclaración del dictamen que lo prevé el reglamento yo esto lo manifesté y no lo conocíamos y lo que solicitamos es la aclaración del dictamen en los puntos que fueron observados por la persona impugnante y con esas actuaciones elevar a asesoría no me acuerdo el nombre legales a legales digamos sería como un paso a seguir parece una disquisición pero no la ampliación del dictamen quiere decir ampliar sobre lo que ya se escribió ampliar en este caso lo que nosotros consideramos como importante es que se aclaren los puntos que la persona impugnante solicitaba que es distinto de ampliar todo el dictamen independientemente de ello tiene que haber una aclaración acá y bueno eso es lo que se necesita al jurado en los 10 días como dice el artículo 2 en los 10 días que dice el reglamento posterior a eso no volverlo al consejo sino enviarlo con todas esas actuaciones directamente a la asesoría que eso tendría que estar en el artículo 1 por lo menos algo así como yo no me acuerdo del despacho específicamente pero algo así con las actuaciones pasar a legales esto como para ahorrar pasos y tiempo gracias señora presidenta si en el despacho perdón recuerdo que en el despacho firmamos que eran como 3 cosas la aclaración pasar a legales y recién volver a la asesoría me acuerdo de los 3 puntos que trabajamos si eso no está aquí o o no sé por qué digamos aclaración aclaración pero bueno bueno entonces casualmente no es que discutí perdón discutimos ese día la diferencia porque nos llegó el tiempo de definir qué era una aclaración y qué era una ampliación por eso me acuerdo si no le diría si consejero si presidenta tal cual lo expresa la consejera trota se habló en esos términos para tener claridad sobre cuál era primero lo que solicitaba la persona que eleva esta impugnación si bien no está tampoco en esos términos en el mail es lo que solicita es ampliación ante esa palabra digamos la duda que fuimos al reglamento y en el reglamento estipula que al jurado se le pueden pedir ampliación de dictamen o aclaración sobre algún todo o alguno de los puntos que fueron evaluados entonces repasando y pasando el limpio para que no quede desprolijo la moción es aprobarlo con modificaciones el artículo 1 y en estas modificaciones incluir reemplazar la palabra ampliación por perdón aclaración por ampliación de los puntos que fueron solicitados por la persona impugnante una vez realizadas estas actuaciones enviarlo a a la asesoría legal y técnica y esa gracias a la asesoría legal y técnica de la universidad y con todo eso vuelvo al consejo directivo para su tratamiento esa sería la moción en limpio pasando en el limpio para que quede claro bien consejero brown tiene la palabra yo recuerdo que cuando leí la nota del doctor en realidad él hace una semánticamente hablando ¿cierto? pone mucho énfasis en las ausencias de lo que él tiene en su currículum vitae que el consejo que este tribunal no tomó en cuenta entonces si uno pide la ampliación únicamente lo que va a hacer este tribunal es simplemente reforzar lo que expresó como dictamen ahora si uno pone ampliación y aclaración que así lo permite ¿no es cierto? el reglamento entonces deberán decir por qué obvieron no tomar en cuenta determinadas cuestiones que este postulante expresa bien gracias Cacho por la aclaración sí disculpe señora presidenta justamente por eso parece una una distinción pero no lo es tiene un claro objetivo que es aclarar los puntos que la persona específico que la persona impugnante solicita o sea me imagino no me quiero meter en el trabajo del jurado pero me imagino que la respuesta va a ser ante esta observación la aclaración del jurado es la siguiente ante esta otra observación la siguiente cierro mis intervenciones gracias bueno entonces con estas modificaciones es aclarar por ampliar ese cambio y entiendo que también determinar la ruta que esto va a seguir ¿verdad? bien entonces con estas modificaciones hay una moción de aprobación y se aprueba por unanimidad ¿sí? bien con acento don Aho bueno vamos a el despacho de la comisión de asuntos académicos los despachos expediente 290 barra 23 crear el registro estructural y funcional de la planta docente de la facultad de agronomía ULPA hay una moción de aprobación hay una moción de aprobación y se aprueba por unanimidad expediente 446 barra 23 declarar desierta la selección de aspirantes para cubrir el cargo interino de profesora junto con dedicación simple en la asignatura gestión de costos de la carrera tecnicatura en gestión y tecnología de alimentos de la facultad de agronomía bien hay moción de aprobación y se aprueba por unanimidad expediente 446 barra 23 llamar a selección de aspirantes para cubrir un cargo interino de profesor profesor adjunto adjunta con dedicación simple en la asignatura gestión de costos de la carrera tecnicatura en gestión y tecnología de alimentos oferta conjunta entre las facultades de agronomía y ciencias veterinarias de la universidad nacional de la pampa bien acá hay que completar representantes de claustro ¿a quién? bueno Rojo Neche no me doy cuenta me perdieron bien ¿y quién puede estar de suplente? Felipe o Eugenia Felipe ¿y ustedes chicos? por no venir la pausa va acá María la prensa ah yo ya no estaba Bueno, entonces Bien, hay una moción de aprobación con estas inclusiones, se aprueba por unanimidad expediente 576 barra 23 llamar a selección de aspirantes para el cargo interino de hasta jefe de trabajos prácticos, dedicación exclusiva en el área de protección vegetal con orientación en la asignatura agrotecnia de la carrera de ingeniería agronómica y en la asignatura experiencias de formación profesional de las carreras de ingeniería agronómica y licenciatura en administración de negocios agropecuarios Sí, señora presidenta, esto fue tratado en la comisión de asuntos académicos y un despacho unánime así que solicito su aprobación Hay una moción de aprobación se aprueba por unanimidad Bien Expediente 240 barra 23 Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, no preguntan antes No, no, no Solamente forma Los nombres en concreto o no Porque yo soy María Claudia Trota y Eugenia creo que es María Eugenia Bertela No sé si No hay problema No, por lo general Sí, sí Ah, sí Ah, sí Ah, ahora te la idea Es que no se puede No hay problema No hay problema Ya miramos bien de ayudantes de segunda y designar a las y los integrantes de los comités que actuarán en las elecciones Sí, señora presidenta Esto también fue tratado en la comisión de asuntos académicos con despacho unánime así que moción o su aprobación Bien Hay moción de aprobación Por unanimidad Cierto Hay que completar la representante estudiante Sí, eso quiero aclarar Para cereales y oleginosas titular Victoria Espósito suplente Bautista Bacar Para que queden registradas en la grabación Y para Agrometeorología y Climatología barra práctica en Sanidad y Protección Vegetal a Macarena Dezano Pereira Pereira Azul Laborde Disculpe Disculpe, señora presidenta Entonces con estas incorporaciones ahora sí moción nuevamente su aprobación Bien Gracias Con estas incorporaciones entonces hay una moción de aprobación ¿Se aprueba? ¿Con unanimidad? Bien Pasamos entonces al expediente cuatrocientos cuarenta y ocho barra veintitrés Aprobar el programa de la asignatura Perdón El cuatrocientos sesenta y siete El programa de la asignatura Agrometeorología de la carrera de Ingeniería Agronómica presentado por el doctor Mariano Méndez Sí, señora presidenta también fue tratado en la Comisión de Asuntos Académicos Cumple con todos los pasos que tienen que cumplir un programa para ser aprobado Así que la comisión emitió despacho unánime Hago moción de aprobación ¿Hay moción de aprobación? Se aprueba por unanimidad Expediente cuatro cuarenta y ocho barra veintitrés Aprobar el programa de la asignatura Agrotecnia de la carrera de Ingeniería Agronómica presentado por el doctor Diego Riestra Sí, señora presidenta La misma situación que el programa recién fue analizado y cumple con con todos los requisitos así que moción o su aprobación Bien, hay moción de aprobación Se aprueba por unanimidad Expediente cuatrocientos ochenta y dos barra veintitrés Aprobar el programa de la asignatura terapéutica vegetal de la carrera de Ingeniería Agronómica presentado por el doctor Marcos Yanicari Moción o su aprobación Bien, hay moción de aprobación Se aprueba por unanimidad Vamos a los despachos de la Comisión de Investigación Extensión y Postgrado Expediente quinientos setenta y siete barra veintitrés Otorgar aval institucional al ciclo de conversatorio en la mujer el agro miradas y desafíos en modalidad combinada presencial y virtual de acuerdo al detalle que consta en el anexo de la presenta resolución Sí Cuando se trató en la Comisión de Investigación yo estaba participando de académicos y Diego Siesta el consejero Siesta me dijo Claudia, ¿por qué no participa el GAP en el conversatorio? Ya que yo estoy digamos en mi doble sol de GAP y la cátedra y me pareció interesante me puse en contacto con el responsable de la cátedra de extensión y mi compañera Soledad Stadler y me dijeron que no había ningún problema así que si ustedes me permiten incorporar al GAP también en la organización del conversatorio porque estoy María Marta que también es la coordinadora están de acuerdo escribí al GAP y todos me dieron el aval así que estaría bueno que este queda organizado por la cátedra de extensión y el grupo agropampeano de estudios socioeconómicos de la facultad de agronomía bien gracias ahí sí y el grupo GAP GAP pone GAP y después sí perfecto y entonces perdón sí pues perdón para podemos hacer este que hay trota una nota solicitando la valga toda la propuesta perdón que la docente de la cátedra de extensión rural y coordinadora del GAP puede ser así queda más y coordinadora del equipo de trabajo del GAP después lo agregamos sí bien con estas modificaciones entonces sí en realidad no estoy como firmante del despacho de la comisión de investigación de extensión y posgrado pero igualmente con esas modificaciones entonces moción de aprobación bien hay una moción de aprobación con modificaciones con unanimidad expediente 567 barra 23 prorrogar al primero de abril del 2024 la fecha de finalización de los proyectos de investigación y proyectos de acciones de extensión acreditados en la unidad académica que finalizan en el año 2023 no hay nadie de la comisión hacemos moción de aprobación no hay nadie del bien hay moción de aprobación la prueba con unanimidad expediente 564 barra 23 autorizar a la y a el estudiante María Florencia Codesal y Emiliano Ramírez de la carrera de ingeniería agronómica a realizar el trabajo final de graduación titulado intervenciones en bajo verde regeneración de las comunidades de presencia de especies de fetales exóticas bien hay una aprobación la prueba por unanimidad expediente 547 barra 23 autorizar a los estudiantes Manuel Arrizaba Alaga y Matías Iñaki Vidaurre de la carrera de ingeniería agronómica a realizar el trabajo final de grabación titulado efecto de la frecuencia y severidad de cortes sobre el crecimiento y la persistencia de cultivar en alfalfa de distinto grado de reposo en la región sanitaria de la corteana hay moción de aprobación y se aprueba por unanimidad expediente 568 barra 23 reconocer y dar aval institucional a los proyectos que se detallan en el anexo del presente en este proyecto lo estábamos revisando porque estaba escribiendo otro y me llama la atención desde secretaría como todos estos proyectos corresponden a un equipo de trabajo y tienen todo un eje temático que lo indicáramos así en los considerandos entonces agregamos este considerando que el equipo de docentes investigadores de la cátedra de introducción a la producción de cerdos y aves ha desarrollado durante años una línea de trabajo en agricultura familiar ha incorporado miembros extra institucionales y ha accedido a financiamiento en convocatorios nacionales en cinco oportunidades en los últimos tres años eso es algo particular sobre el proyecto diferente de otros entonces anexamos este considerando si ustedes lo bien entonces gracias tenemos una aprobación sobre este despacho y se aprueba con unanimidad bien vamos al temario del varios entonces a los despachos de comisión expediente 511 barra 23 designar al doctor Franco Alexis Guiglione en el cargo interino de jefe de trabajos prácticos dedicación simple en la asignatura gestión de costos de la carrera tecnicatura en gestión y tecnología de alimentos desde el día de la fecha y hasta el 31 de diciembre del 2023 designar al doctor Santiago Agustín Pérez en el cargo interino de jefe de trabajos prácticos dedicación simple en la asignatura gestión de costos de la carrera tecnicatura en gestión y tecnología de alimentos desde el día de la fecha y hasta el 31 de diciembre del 2023 Sí, señora Presidenta, esto fue tratado en la Comisión de Asuntos Académicos, hubo despacho unánime, así que recomiendo su aprobación. Bien, hay una moción de aprobación del despacho, se aprueba por unanimidad. Vamos a temas centrados. Nota ingresada por el doctor Santiago Ferromoreno. Sí, señora Presidenta, estamos con la misma tónica de lo que aprobamos hace un rato. Por ahí, yo sé que en este momento me estoy transformando en vocero de todo el Consejo, de gran parte del Consejo, pero solicitamos nuevamente e insistimos en que este tipo de actividades sean propuestas con la suficiente antelación. O sea, yo digo, si bien es cierto que las convocatorias se hacen tarde o con poco tiempo, pero por lo menos una comunicación informal, como para que el Consejo no se vea obligado a avalar o a tratar cuestiones sin por lo menos tener un conocimiento mínimo, con una cuestión de respeto al órgano de gobierno de la facultad. Así que yo, una vez más, voy a proponer que esto se transforme en proyecto, pero que desde mi parte va a ser el último que voy a proponer y a avalar activamente sin esta suficiente antelación. Gracias, señora Presidenta. Bien. Hay una propuesta entonces que esto se transforme en proyecto. ¿Me dirán si quieren llevar la comisión y que siga esta propuesta de transformarla en proyecto sería con una moción de aprobación o es para presentarlo? Para habilitar el tratamiento como proyecto, porque si nos ajustamos al reglamento, esta nota se toma conocimiento y bueno, va a un destino. Pero es para habilitar su tratamiento. Nada más. Gracias. ¿Tratamiento sobre tablas o qué pasa comisión? ¿Cuándo es la fecha de realización? ¿Cuándo es la fecha de realización? El 19. ¿Y estamos el día 11? No sé, estamos ahí nomás en la fecha. Yo creo que me parece a mí que habría que transformarlo en una resolución y aprobarlo. Claro. No queda otra. Y consultamos todo lo que refiere a los títulos y el programa y los destinatarios, en fin. Disculpe, señora Presidenta. Por una cuestión de orden, mociono entonces a propuesta de los consejeros Brown y Morici que lo tratemos sobre tablas. Si el consejo está de acuerdo, lo tratamos sobre tablas. Hay que votar ese tratamiento porque si vamos a empezar a hablar de la nota. Bien. Hay una moción de tratamiento sobre tablas. Estamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo tratamos. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahora hay dos opciones. O nos transformamos en comisión en este momento o lo derivamos a la comisión correspondiente. Por los plazos yo diría de transformarnos en comisión. ¿Hay una propuesta entonces? Hay una, sí. No sé qué opinan el resto de los consejeros. A ver. Sí, ¿no? ¿No estamos en comisión ya? No, 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 no. ¿Estamos en comisión? No, estamos en reunión y hay una solicitud de transformarnos en comisión. Ah, bueno, hay que votar entonces. Votemos. Bien. Bien, hay una moción de aprobación. Me dicen quiénes están por la positiva. Bien. Bien, por la positiva entonces. Vamos, hay una moción de decir sobre hacer un proyecto de aval institucional, estamos hablando, ¿verdad? Aval institucional. A este webinar. Y hay una moción de aprobación entonces sobre esto. Hacer un proyecto y dar el aval institucional para este webinar. Estoy preguntando quiénes están por la afirmativa con esta moción. Yo estoy afirmativo. Bien. Brown. Hacer el proyecto y... Y dar la valititucional. Sí. Ajá, sí, sí, también sí. Por la afirmativa. Bien. Dos. Y acá en la sala. Tres. El resto, abstenciones. Sí. Ah, bien, bien. Bueno, la verdad es que no tenemos los votos suficientes para poder aprobarlo porque es la mitad más uno de los presentes, lo que se necesita para aprobar una moción. Sí, quería expresar nada más por qué hice esa votación, porque recién acabo de publicarme, ¿no es cierto?, una discusión con la doctora Lardone, que ha sido una participante importante en los proyectos que están financiados dentro de la facultad. Y le pregunté por qué esta cuestión de la prontitud y me dice que tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estas cuestiones se resuelven entre 48 y 72 horas previas a los sucesos. Así que creo que la nota del doctor Ferromoreno ha sido justamente por esa razón. Quería expresarlo nada más porque a veces nosotros pensamos egoístamente cómo funcionamos nosotros y no cómo se funcionan en otros lugares. Por eso yo les dije que yo como miembro de esta casa de estudios, en la época de la pandemia casi a diario tenía que estar en contacto con los ministerios, ¿no es cierto?, para expresar en aquel momento lo que fue la crisis, ¿no es cierto?, de las inversiones chinas en la Argentina. Y bueno, y el consejo no tenía ni siquiera tiempo de desarrollar el proyecto y sin embargo lo hacía y lo tenía y la decana Urioste me, de alguna manera me decía, mira, tenés que sí o sí participar, con la fundación ALEN, con varias fundaciones. Entonces, esto es lo que me acaba de decir ella, ¿no? Porque yo también le pregunté esto, ¿qué tiempo lleva? No, no, es más, tiene inclusive, después de eso, se sigue con otro, ¿no es cierto?, en vinculación con el Ministerio de Defensa. Era simplemente eso, por eso, porque no se trata de gente desconocida o gente que va a venir a traer cualquier cuestión, ¿no es cierto?, o esto, ¿no es cierto?, que me llamó la atención de lo que dijo la consejera Trota, que por ahí pueden ser justamente, yo que podría tomarlo de esa manera, no lo consideré una cuestión preelectoral o lo que fuese. Nada más que eso. Bien, gracias, Cacho. Bueno, entonces avanzamos con el próximo expediente. Expediente 599 barra 23, autorizar al Magíster José Javier de la Mata a ausentarse del país entre el 10 y el 15 de octubre del 2023, con el fin de viajar a Peschera de la Garda, Verona, Italia, para participar como disertante y asistente del 31 Congreso Internacional de la Sociedad de la Sociedad de Transferencia Embrionaria CIEF. Ah, perdón, es que es un expediente de ratificar, perdón. Sí, perdón. Bien, está puesta a consideración entonces. Bien, bien, moción de aprobación. Sí, quería también manifestar respecto a estas cuestiones de las salidas, porque, por ejemplo, el profesor de maquinaria prácticamente todos los años viaja a Europa, ¿no es cierto?, por cuestiones de no sé, ¿dónde están los informes de esas actividades? Porque ya que somos tan exigentes para todo, también deberíamos tener conocimiento. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué importancia tuvo? ¿Qué aporte para la institución? ¿Qué convenios pueden haber logrado alcanzar? Porque justamente uno le da la posibilidad de irse, ¿no es cierto?, a otra institución y dejar nuestra casa librada, ¿no es cierto?, a las posibilidades de los pocos docentes que tenemos para que se siga con las actividades de investigación, de extensión y de docencia. Entonces, yo nunca vi nada de eso como consejero, jamás. Muy buena la propuesta, sí, consejero Murcia. Sí, señora presidenta, gracias. Coincido absolutamente con cada una de las palabras que expresó el consejero Brown. Bueno, si bien no está en tratamiento lo de BOTA, pero particularmente hago hincapié y solicito informes anteriores y el futuro. Y lo mismo para De la Mata, solicitar, él va a participar como disertante y asistente. Primero que nada, si va a participar como disertante y asistente, con el aval de la institución, tiene que figurar como docente de la Facultad de Agronomía. O sea, su disertación y su expresión tiene que ser siempre como docente de la Facultad de Agronomía. Esa es una condición, pero lo hemos, además, conversado con otros consejeros y consejeras en el mismo sentido. O sea, que no es una expresión mía, individual, sino de todo el Consejo Erectivo, siempre con el ánimo de apostar a esta institución que representamos. Así que coincido plenamente con el consejero Cacho Brown. Y bueno, con esa aclaración, es más, yo lo dejaría escrito, autorizarlo con la condición de esto que estamos diciendo ahora. Identificación plena como docente de la Facultad de Agronomía y un informe a su regreso donde pueda dar cuenta de cuál fue su participación como disertante y todo lo que ya dijo Brown. Gracias. Gracias. Valeria tenía la palabra, está desde hoy levantando. Valeria, ¿vos querías decir algo? Hola, buenas tardes a todos los consejeros y consejeras. Sí, yo quería, es muy pertinente las intervenciones que tuvieron a fin de comunicar, es decir, ya se comunicó el Consejo Directivo oportunamente, hay un proyecto financiado por la ULPAM aprobado de esta facultad que es de internacionalización del currículum y que dentro de las actividades que están programadas, una de ellas es unificar la comunidad de integrantes de la facultad con experiencia internacional, dentro de lo cual se encuentran los docentes que han tenido movilidad internacional por diferentes programas o participaciones, es decir, todos aquellos que han estado autorizados a salir al exterior. Como dice la resolución, la 36 del 12 del Consejo Superior, quienes se van al exterior deben ser autorizados y a posteriori de ello elevar un informe, razón por la cual justamente simplemente comentarles que estamos junto con José María Fernández y el departamento docente contactando y sistematizando la información de quienes han sido autorizados a salir al exterior y contar con todos los informes que entregaron y reclamar los que no lo han hecho, bueno, en el marco de este proyecto que es necesario eso para otras acciones a desarrollar. Así que bueno, venía bien la aclaración a raíz de estos comentarios. Eso nada más. Gracias Valeria. Pedro, vos tenés la palabra. Sí, más que nada, bueno, coincidir con lo que dijo Marcos y Cacho totalmente y en ese caso yo creo que en la parte resolutiva tendría que estar esa obligatoriedad expresada, tal cual lo dice la resolución 036. Me parece que eso es muy importante y debiera formar parte del articulado de la resolución. Esa obligatoriedad. Claro, que dé cumplimiento a la resolución que manifestó Valeria. Exactamente. Sí. Bien, entonces hay una propuesta de adjuntar... Con esas modificaciones, digamos, sería rectificar la resolución, ratificar la resolución de adjuntar. ¿Se entiende el orden? Bien. Sí, gracias. Gracias. Y también agregar este mismo artículo en la resolución, en la solicitud de permiso de Guido Bota. ¿Podemos hacer eso? Bien, entonces hay solicitud de modificación de la resolución, es decir, de rectificación, y con esa solicitud hay una moción de aprobación sobre eso. Bien. Entonces con esas modificaciones se aprueba por unanimidad. Vamos entonces al expediente 435, sí, este barra 21, son temas en un tema entrado, designar al doctor Luis Alejo Balestri como tercer evaluador dentro del comité del trabajo final del estudiante ingeniero agrónomo Franco David Romano en la maestría en administración agroalimentaria. Sí, señora Presidente, para derivarlo a la comisión de asuntos académicos, ¿no? Sí, también quería aclarar respecto a, perdón, a este expediente, es que, el comité de gestión de la maestría ya resolvió que sea el doctor Balestri, ¿no? Porque el comité tiene una normativa, ¿no es cierto?, para seleccionar el jurado. Quizás no está puesto ahí, pero a lo mejor sería bueno, porque si no es como que cayó del cielo Balestri, ¿no? O sea, sobre una plantilla de posibles evaluadores, bueno, quedó seleccionado Balestri. ¿Pero ahí están considerando el presupuesto? Sí. Consejo de gestión de la maestría. Sí. Igual esto se va a tratar en comisión. Expediente 601 barra 23, adjudicar los montos disponibles de la partida presupuestaria para la Secretaría de Investigación, Extensión y Postgrado, y para cada proyecto de investigación acreditados en la Facultad de Agronomía. ¿A dónde? Pasa a investigación. Pasa a investigación. Expediente 500… ¿Cómo les parece? ¿A las dos? ¿Pueden mirar a las dos? Bien. El 601. Expediente 568 barra 23, reconocer y dar a la valia institucional a los proyectos que se detallan en el anexo del presente proyecto. De investigación. De investigación, sí. ¿A investigación? Sí. Investigación. ¿De hecho, no hay el cuadro de infierno? No, me parece que tenemos una sorpresa, pero de eso lo vemos. Bien, expediente 527 barra 20, prorrogar hasta el 16 de noviembre del año 2023 la fecha límite para la presentación del trabajo final de graduación titulado Delimitación de Zonas Homogéneas de Manejo, Integrando Información de Sensores Remotos y Muestreo de Suelos, de los estudiantes Bruno Ezequiel Bonino y Eduardo Esteban Fabres y Cardoso. Bien, inundación. Bien, expediente 610 barra 23, asignar funciones como colaborador al magister Enzo David Ferrari en la asignatura de Fisiología Vegetal de la Carrera de Ingeniería Agronómica desde su cargo regular de Jefe de Trabajos Prácticos de Educación Exclusiva en el Área de Coordinación Académica de Recursos Naturales con Orientación a la Asignatura Genética y Mejoramiento de Plantas y Animales de Igual Carrera desde el día de la fecha y hasta el 31 de diciembre del 2023. Pasión académico, pasión académico. Bien. Expediente 558 barra 23, aceptar la renuncia presentada por la doctora Daniela A. Ortiz al cargo de profesora adjunta con dedicación simple en la asignatura química general de la carrera Tecnicatura en Jefe de Trabajos y Tecnología de Alimentos desde el día 1 de octubre del 2023. Sí, por lo que veo, yo no lo había visto señora Presidenta. Ya, digamos, estamos sobre la fecha, estamos pasados sobre la fecha, por lo cual propongo que lo tratemos sobre tablas, por lo que entiendo. Yo no había visto hasta que lo leí él. Así que propongo su tratamiento sobre tablas. Bien, y hay una moción de aprobación. Se aprueba entonces por unanimidad. Bien. Expediente 609 barra 23, llamar a selección de aspirantes para cubrir un cargo interino de jefe de trabajos prácticos con dedicación simple en la asignatura química general de la carrera Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos. Oferta conjunta entre las facultades de agronomía y ciencias veterinarias de la ULTAN. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Sí, señora Presidenta, entiendo, a ver si no me equivoco, que va atado a la renuncia que acabamos de aceptar recién. Sí. Así que voy a proponer su tratamiento sobre tablas y, bueno, la aprobación del llamado. Bien, hay una moción de tratamiento sobre tablas entonces. Para lo cual nos vamos a tener que transformar en comisión porque hay que ver los jurados y eso. Así que propongo tratarlo sobre tablas y transformarnos en comisión. Comisión entonces y seguimos. Expediente 609 barra 23, llamar a selección de aspirantes para cubrir un cargo interino de jefe de trabajos prácticos con dedicación simple en la asignatura química general de la carrera Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos. Oferta conjunta de las facultades de agronomía y ciencias veterinarias de la ULTAN. ¿La comisión de asuntos de agronomía? Bien. Expediente 607 barra 23, aprobar el programa de la asignatura introducción a la vida universitaria de la carrera de ingeniería agronómica presentado por el ingeniero agrónomo Marcos Murcia. ¿La comisión de asuntos de agronomía? Y hay otros tres programas más en esta misma condición. El programa de introducción a los sistemas agropecuarios, el programa de maquinaria agrícola y el programa de fisiología vegetal. Bien, el mismo destino. Bueno, entonces hemos terminado ya con el temario del barrio. El anterior. Es el primer tema que tratamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que se aprobó el tema del 28 de septiembre. Bien. Damos por concluidas, ¿no, Marcos? Perdón, sí, perdón, señora presidenta. Es que tenemos que definir día y horario de la próxima sesión. Hoy, informalmente, lo manifiesto acá para que quede justamente grabado como parte de la sesión. Informalmente hablábamos de si había consenso en volver al horario de las 13. O sea, los viernes, o cambiar el horario o el día. Digamos, porque si lo que pasó hoy, que no teníamos cuero hasta las 12 y media, es algo de que no se les complica el horario. Que tengamos la suficiente flexibilidad para poder acordar un horario en el que la mayoría de los consejeros y consejeras pueda estar. Yo, particularmente, hoy estoy casualmente como titular porque estoy reemplazando, soy suplente. Pero por ahí, nada, a lo mejor dicen es a la 1 el mejor horario. O es los jueves a las 5 de la tarde, qué sé yo. Pero digamos, tener esa flexibilidad para acordar y que es mi propuesta. Este es un fin de semana particular porque son cuatro días. Y bueno, es difícil a veces llegar a quórum en estas situaciones. De hecho, cambiamos el día, no es viernes, sino jueves. Entonces, pero la solicitud de las 12 horas fue por el consejero Riestra, que tiene clases este cuatrimestre a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, queriendo estar en su horario de clase, solicitó adelantar a las 12 horas en la reunión de consejo. Si, en el caso particular, el que venió hoy en un día, que hoy tanto tenía dos días y no se puede. No, yo para aclarar, perdón, no estoy cuestionando, todo lo contrario. No, es que tu idea es que tengamos inconvenientes. En esta sí hubo problema, pero en otras, yo he contado, somos 10 consejeros, 9, o sea, siempre estamos al filo. Entonces decir, los y las consejeras que se ausentan, bueno, que si el motivo por el que se ausentan es el día y el horario, podemos modificar. Si es otro, bueno. Pero sugerir eso, ¿no? Que tengamos esa flexibilidad. Nada más, gracias. Sí, y aprovechando esto que comentas, Marcos, también el compromiso de los consejeros de devolver y de avisar cuando no vienen, porque muchas veces estamos sin conocer y sin la posibilidad de llamar al suplente, porque no tenemos la respuesta concreta si van a venir o no. Entonces, también ese pedido especial ayudaría al funcionamiento. Bien. ¿Cuándo nos vamos a la próxima audición? ¿Verdad? El día de las 20, 10 audiciones a las 12. ¿A las 12? Sí, 12 horas, día de las 20 audiciones. Sí. Y sería viernes 27 de octubre, que se va a dar a uno de los dos. No, 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 no. ¿La está avisando? Sí, sí. El día de las 20. Yo esa sesión va a estar seguramente presidiendo Gastón porque tenemos reunión de audias, jueves y viernes. Bien, entonces damos por finalizada la reunión. Bien, ya tenemos. Bien.